La gente sabe quien soy, conoce mi flow insano Me parezco brasileño, pero yo soy mexicano Pego estos arrojos en un amarillo exagerado, no soy humano Si me pones unas alas, estoy seguro, te dejo cero y te gano La gente sabe quien soy, conoce mi flow insano Me parezco brasileño, pero yo soy mexicano Pego estos arrojos en un amarillo exagerado, no soy humano Si me pones unas alas, estoy seguro, te dejo cero y te gano Deja de perder, me acostumbra a ganar, doy puro rojo, no voy a parar Preguntan como lo pude lograr, parece pese y yo juego en celular Dejaba en cinco y te dejo en cero, juego la partida como brasilero No ocupo una escuadra, soy el mero mero, nunca segundo, siempre soy primero Yo nunca pierdo, no me retracto, ganarme no puedes ni teniendo pacto Memonios me metiendo su contacto, nadie me aguanta, un solo impacto Compriendo la base como el look at me, uno pa' uno me lo piden a mi Y yo no soy con, pero si soy el king, una vez que empiezo no me ponen fin Y la escopeta no deja que mienta, una, dos tiros, un mp40 Luego de todo granada se avientan, y yo te siento si tú no te sientas La gente sabe quién soy, conoce mi flow insano Me parezco brasileño, pero yo soy mexicano Pego estos arrojos en un amarillo exagerado, no soy humano Si me pones unas alas, estoy seguro, te dejo cero y te gano La gente sabe quién soy, conoce mi flow insano Me parezco brasileño, pero yo soy mexicano Pego estos arrojos en un amarillo exagerado, no soy humano Si me pones unas alas, estoy seguro, te dejo cero y te gano I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it It was dark, and I was over, until you kissed my lips when you saved me My hands feel strong, but my knees will fall to me Stay in your arms, without falling to your feet But there's a sign to you that I never knew, never knew all the things You say they were never true, never true in the games Are you came into life? To their who are you who are you who has been named? ¡Suscríbete al canal!